Nos metieron en un gol de constituyentes. Sobre todo en el primer tiempo, mucho pressing en la mitad de la cancha, mucha continuidad en el movimiento de los mediocampistas, un golosito inspirado. Quizás hoy los diarios dan como figuras zapatos, cierto, el Chapa jugó muy pero muy bien, pero para el espectador neutral, las cosas que ayer hizo golosito, tacos, caños, pelotazos, cambio de frente, todo el repertorio de golosito. Gol del Pampa Viallo, la puntual perla del delantero contra Independiente, octavo tanto en el campeonato para el ex jugador de Danubio, a uno del uruguayo da Silva que sigue siendo el top scorer con nueve. Otro ataque de San Lorenzo, el cabezazo de Abreu y la atajada de Scoponi, buena figura en el equipo de Independiente que sigue transitando la autopista de la irregularidad. No se define a presentar una formación ofensiva y en la mitad de la cancha siempre le ganan el duelo. Y ayer reapareció otro déficit rojo, su debilidad en las pelotas jugadas por el contrario en forma de centro. Corner de tipo, otra vez embrollo en el área, termina sacando Sebastián Pena. Cabezazo del Yagi Fernández, Pazet y una doble contención para aplaudir. Primero ante el cabezazo del Yagi y después ante el rebote. Esto era gol, Sánchez lo invalidó, aún no sé por qué. No hubo falta de viaggio y Cristian Díaz la sacó, ya cuando la pelota había transpuesto la línea de sentencia, dirían los comercios del siglo pasado. Segundo tiempo, el Dani Garnero intentó darle un poquito de fútbol a Independiente. Prueba Casini, Tava Pazet, no alcanza. Gol del paraguayo Aristides Rojas, que completa una semana a puro gol. Marcó dos por la Supercopa y ayer anotó el único tanto de Independiente en este clásico. Después fue reemplazado por Gustavo Reyes. Aristides Rojas se dobló el tobillo cuando saltó el cartel de publicidad. Centro de Martínez, sale Pazet, hay mano de Fernández. Por eso la acción es correctamente invalidada por Angel Sánchez. Aquí Olaue vio fuera de juego, fue correcta su decisión, había medio metro de offside. Reggie no solo vio que su cabezazo no existía, sino que además recibió tarjeta amarilla. La saca Martínez y del córner llega el gol de San Lorenzo. Captura Zapata al rebote, Abreu le da con... La cadera, el cachete derecho, el codo. No importa, es gol igual para San Lorenzo. Se había jugado mejor pero es cierto, ganó con Ortún. Aplaude Clinton a Fernando Galeto que fue reemplazado por Baza Bilbaso. Y después de una formidable acción colectiva, el hijo del juez de San Isidro, Federico Baza Bilbaso. Ex-Raguer del Casi. Completa una sucesión de toques que había comenzado con un exquisito pase arribadero. Pipo Borosito que ayer nos dejó pipones de fútbol. Sigue aplaudiendo. La mezcla de Clinton y Henry Kissinger. Encarnada de Jorge... Fue un partido de fútbol, con dos grandes equipos. San Lorenzo jugó bien, jugó bien. Y tuvo una virtud que es lo que hemos estado predicando durante tanto tiempo. ¡Abre! ¡Abre!